Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este su canal, el canal de todos ustedes, el canal de nuestros supertoderosos. Bueno, en este episodio del curso de reparación de herramientas eléctricas, vamos a mirar como podemos constatar si una bobina de un inducido o una sección de bobinas de un inducido está en cortocircuito. ¿Listo? Vamos a utilizar para ello, vamos a valernos de un calibrador digital, de un multímetro también digital y unas tablas que proporcionan los fabricantes de alambre esmaltado de cobre para devanado o para bobinado. Así que no le demos más vuelta al tema, les sugiero que se queden, que es muy interesante y les va a ayudar a hacer una apertura más completa del panorama de lo que es el bobinado, los devanados tanto de inducidos o campos de bobinas como de motores. Así que, hombre, vámonos de una con el tema. Todos los materiales, sin importar su procedencia física o química, tienen una resistencia al paso de la corriente y esa resistencia se mide en hombre. En el caso de los alambres esmaltados de cobre, su resistencia depende del calibre y depende de la longitud de ese tramo de alambre. Ahora, para nuestro ejercicio, para poder hacer la medición, en este caso de las bobinas de los inducidos, ahí en los colectores, vamos a valernos de esa técnica, medir la resistencia. Entonces, miremos por acá y observemos. Este calibre de alambre, vamos a ver qué calibre es. Primero que todo, vamos a tomar la medida con nuestro calibrador digital para que nos vamos a la tabla que proporciona el fabricante. Dice 0.79. Miremos otro tramo por acá. Dice que es 0.79, 0.80. Listo. Perfecto. Entonces, en nuestra tabla, dice que en la línea AWG, que es el alambre americano al que accedemos en Latinoamérica, para 0.79 no hay, pero lo tenemos para 0.81 y 0.72. Tengamos en cuenta que estos son los valores diametrales. Sin el esmalte, luego debo rebajar el barniz. En este caso, el que más se aproxima es 0.72 calibre 21. Listo. Y la resistencia 100 ohmios de este calibre por cada 100 metros es de 4.3 ohmios. Entonces, tomamos nuestra calculadora y vamos a hacer nuestras cuentas. Facilito y sencillo como en la escuela. Listo. Pildas atención al tema. Entonces, dice, tiene 4.3 dividido 100 metros. Y vamos a encontrar el valor por cada metro. Por cada metro vamos a tener 0.043 ohmios de resistencia. Luego, de acuerdo a la longitud del cable podemos determinar su resistencia. Ahora, aquí en esta rodaja de alambre tenemos un total de 48 espiras. Y el perímetro de cada espiras es aproximadamente de 60 centímetros. Luego, podemos decir que si tenemos por acá 48 vueltas o 48 espiras por 0.60 metros, tenemos una longitud de 28.8, digamos 29 metros aproximadamente. Sigamos acá con el ejercicio. Quiere decir que por cada metro voy a tener, de nuevo aquí a la calculadora, bueno, vamos a tener una resistencia por cada metro de 0.043, ¿sí? por 29 metros. Vamos a multiplicarlo por 29. Que es lo que aproximadamente tenemos en la rodaja. Nos dice que 1.24, 1.25 ohmios de resistencia. Vamos a comprobar qué tan cierto es, qué tan cercano va a ser nuestro multímetro a la medición. Bueno, por acá tenemos el multímetro en la posición mínima que es de 200 ohmios. Le hemos colocado un par de caimanes o pinzas al alambre que ya previamente tenemos pelado por acá en ambas puntas. Y vamos a colocar las pinzas para ver qué medición nos muestra. La otra por aquí. Y observemos con calma. Esperemos con calma unos segundos que el sense, que él haga su medición, ¿sí? Haga todo el recorrido. Estamos hablando de 1.24, 1.25. Vamos a ver hasta dónde llega el multímetro. Ahí va 1.3 y ahí va a descender. Vamos a mirar, a ver. Entonces, con esta técnica podemos hacer un aproximado de la resistencia. En los inducidos, de acuerdo a las espiras y a la longitud que hemos gastado de alambre, ¿sí? ¿Cuánto nos puede medir? Ahora, como el inducido es un circuito cerrado, un circuito en serie, lo que puedo hacer es marcar la mitad del colector y tomar la medida de ahí, que es el punto medio. Y ahí me va a dar la mitad aproximada de la resistencia que me va a dar la sumatoria en metros del alambre después de que haga la medición. Bueno, se quedó por acá el multímetro 1.3. Entonces, estamos más o menos en un rango aproximado a aceptable. Quitemos por acá y vámonos para la prueba con el inducido. Bueno, tomemos por acá el inducido. A ver, esta armadura, vamos a buscar alguna parte donde haya un alambre que podamos tomar con la punta del multímetro, ¿sí? Y medirle un aproximado. A ver, yo veo por acá hay un alambrito, ahí junto al colector. A ver, yo miro cuál de todos estos. Yo diría que este. Miremos este, a ver. A ver, yo creo que, a ver, tomemos otra medición por aquí. A ver, quitémoslo, pongámoslo en ceros, lo más aproximado y vamos de nuevo a hacer la medición por acá. A ver, miremos este otro o el mismo pero en diferente posición. Observemos por acá. Dice, yo creo que alcanzan a verlo, 0.69, 0.69. Listo. Vamos a observar entonces en nuestra tabla, 0.69 de diámetro. ¿Qué calibre aproximado nos da aquí? Dice por acá que en 0.69 el más aproximado sería el 0.64 calibre 22. ¿Por qué? Recuerden que debo sumarle unas décimas o centésimas del barniz o del esmalte. Entonces, calibre 22, 0.64 y la resistencia en ómnios de ese calibre es de 5.6 por cada 100 metros. Entonces, regresemos a nuestras cuentas y nuestra medición por aquí. Vamos a mirar. Bueno, entonces continuamos por acá. Tomamos nuestro inducido y por acá con un trozo de caña de hilo vamos a hacer un simulacro de la medida aproximada de cada espía. Aquí visualmente he contado alrededor de 18, 19 vueltas. Podríamos aproximarlo a 20 vueltas. Entonces, tengamos en cuenta que hay dos grupos de bobinas porque tengo la mitad de las ranuras por el doble delgas. O sea que ahí tengo dos bobinas en ese grupo. ¿Listo? Tomamos por acá la medida, el perímetro aproximado para que nos hagamos a una idea. Digamos por aquí más o menos. A ver, traigamos nuestro flexómetro. A ver qué nos da por acá. A ver que se me cayó. A ver, yo veo. Listo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no se me pierda mucho la medida. Yo diría 18, 19 centímetros. ¿Sí? Unos 19 centímetros. Quizás un poco menos porque lo estoy haciendo por sobre la boina que ya está enrollada en el núcleo. Pero dejémoslo en 0, dejémoslo en 19 centímetros. Entonces, hagamos la siguiente cuenta. Tenemos por acá 19 centímetros que sería 0.19 en metros por aproximadamente 20 vueltas. Por cada bobina sería 3.8. 3.8 metros por bobina. Y como lo voy a medir en el centro, en la mitad, voy a contar, multiplicar, perdón, por la mitad de las bobinas que serían 6. Me daría 22.8, casi 23 metros. Casi 23 metros. Listo. En todo el centro voy a poder hacer esa medición. Y estos 22.8 o 23 lo voy a multiplicar por el decimal de calibre 22 que es 5.6 ohmios por cada 100 metros. Luego, por cada metro será 0,056. Entonces, 22.8 por 0,056. Y me va a dar un aproximado en ohmios que me debe marcar al centro de las delgas del colector. 1.27 ohmios. 1 ohmio .27. Vamos a mirar un aproximado. A ver, corramos esto, despejemos la mesa. Vamos a traer por acá un soporte que utilizamos para hacer este tipo de mediciones. ¿Sí? Y observemoslo por acá. Listo. A ver, yo me ubico, regálame un segundito. Tratemos de colocar las cosas para que visualmente queden bien. Listo. A ver, yo creo que voy a pasar el multímetro para este lado porque no se ve bien en la cámara. Listo. Ahí sí lo van a poder observar. Entonces, marqué con un rotulador o un marcador en todo el centro de las delgas. Listo. Al lado y lado. Aquí en este lado con una línea y en este lado contrario con otra línea. Entonces, lo voy a montar acá para que pueda sostenerse y voy a tomar la medida de centro a centro. Que sería este de acá y el lado opuesto. Que ustedes no están viendo pero yo sí lo observo desde mi posición. Listo. Y vamos a mirar. Un aproximado en ovnios de cuánto me está marcando. Y, hombre, no tocar. Con los dedos en multímetro, evito tocar. Dijimos ahora 1.27. Aquí va en 1. Va en 0.9. No llegó a un ovnio. Listo. Se quedó ahí. Perfecto. Perfecto. Ese es el alambre. ¿Sí? La diferencia de alambre que hay entre mi medición superficial y el que realmente hay en la bobina. 0.9 ovnios. Es el aproximado pero me está marcando bien. Haciendo la medición, les repito, en la mitad, en el centro. Ahora, la otra técnica que puedo hacer es hacerla, es hacerlo entre delgas, de delga y delga. Pero se nos presenta un inconveniente. Cuando el alambre es delgado, cuando el calibre es delgado, 22, 23, 24, 25, nos permite el multímetro mostrar la medición. Yo creo que la pueden observar por acá. 0.5. Pero cuando el alambre es muy grueso, tipo un calibre 19 como esta armadura, vamos a tener el siguiente inconveniente. Aquí nos marca 0.4. Listo. Y si cortocircuiteo las puntas, me va a llegar a 0.3 o 0.2, que es como lo estándar de mi multímetro. Está recién cambiada la batería, entonces me quedó en 0.3. Listo. Perfecto. Pero miren, cuando mido en el alambre grueso calibre 19, miren lo que sucede. Nada. No hace la lectura. No es capaz de hacer la lectura. ¿Por qué? Porque tiene menos resistencia. A medida que los calibres son más gruesos, o sea, el número va descendiendo, la resistencia es menor. Va bajando la resistencia por metros. Es mucho menor. La resistencia en los calibres delgados es mayor. Mientras más grueso el número de calibre, menos resistencia muerta. Muestra. Luego no alcanza a censarlo el multímetro. ¿Listo? Ahora, vámonos para la última medición, que es la más interesante de todas, que es con nuestro equipo Groner, y vamos a mirarlo. Bueno, por acá tenemos nuestro Groner y tres inducidos o armaduras. Vamos a mirar cómo hacer la medición. Es muy interesante en el caso de nuestro Groner porque tiene un amperímetro que nos muestra los amperios de salida. Y ahora vamos a ver cómo medirlos. Tradicionalmente lo que hacemos, todos los que bobinamos o reconstruimos, es mirar la chispa. ¿Cuánta chispa está generando y en qué punto lo está haciendo? Al cortocircuitar con una cuchilla, una baja, dos delgas. Así, tal y como lo están viendo ahí. Es la manera de hacerlo. Cuando no existe chispa entre dos delgas, es porque hay un corto, o entre ellas dos o internamente en una de ellas. ¿Sí? En ese caso no hay chispa o es muy poquita la chispa. Ahora, con el amperímetro puedo medir la salida de corriente que me forma el campo magnético del Groner entre dos delgas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Posiciono el inducido y voy a tomar la medida en todo el centro del núcleo abierto, de la parte abierta del Groner, siempre buscando la parte central que es la medida media. Y voy a medir dos delgas. Ahí me marca. Y luego voy a pasar a las dos delgas siguientes. Siempre haciendo esta medición y corriendo con la mano el inducido moviéndolo para que permanezca en la parte central. Observemos por acá. ¿Ya vieron cómo se hace? Vamos a tomar medidas de estas bobinas de este inducido. Miremos cuánto nos marca aquí. A ver, yo veo que se me movió. Aproximadamente 7.5. ¿Qué sería ahí? 7.5 amperios. De nuevo. ¿Sí? 7.5 amperios. Lo giro. Y mido la delga siguiente con la última que me di. Siempre. Juntas una con la otra. Una detrás de la otra. Avanzando siempre. Avanzando una denga. 7.5. Continuamos por acá. 7.5. Este se pasó un poquito. No hay problema. Puede ser por la posición del Groner. Vamos a este. Aquí. Me faltó moverlo otro poquito. Ahí sí quedó bien. 7.5. De nuevo continuamos. 7.5. Y así sucesivamente. Hasta que recorra todas las bobinas del inducido. Las 6 o 12 bobinas dependiendo. O 16 bobinas dependiendo del tipo de inducido. Ahora. Vámonos con este otro. Este otro inducido tiene unas bobinas en corto. Y vamos a observar cómo no muestra, cómo no marca o la marcación es mínima en esas bobinas que están en corto. A ver. Miramos por acá. Ahí nos marcó 5 amperios de salida. ¿Sí? Y vamos avanzando. De nuevo. Aquí 7.5 amperios. Y lo voy a buscar. Lo voy a buscar en esas dos delgas que sé que tiene el corto. Porque de hecho están de diferente color las delgas. Y observen por acá. Es muy poquita la marcación. Casi nula la marcación. Y si le doy vuelta a la otra. Otro poquito. Miremos. Ya así. En esa. Me marco un poquitico más. Porque ya esa no está en corto con la siguiente. Son las dos que están juntas. Y si lo coloco en otras partes del colector donde no hay corto. Hombre me marca. Y si insisto de nuevo. En esas dos delgas. No me marca nada. Absolutamente nada. No hay generación de corriente. Porque el campo magnético está en corto. ¿Listo? No me va a hacer lectura el campo magnético. Y para comprobarlo. Vamos a colocar la cuchilla por acá. Y ya la van a escuchar como brinca. Mostrando el corto entre esa bobina y la compañera. ¿Si lo observen? Listo. Perfecto. Los growlers son unos equipos geniales para eso. Vamos a ir programando la construcción de uno. De un growler. Donde podamos adaptarle el amperímetro. Para que tengan ustedes la facilidad de hacer la lectura y el chequeo de los inducidos o armaduras. Ahí en los colectores. Vámonos para este otro. ¿Listo? Que este fue el que vimos ahorita que es de calibre 19. Y quiero que observen ahí. Vamos a tomar medidas por acá. Este marca 5, 6 amperios. 7,5 también. Y observen que si yo lo tomo del centro. A ver. Veamos otra vez. Si yo lo tomo del centro en un sentido. Ya lo voy a hacer por acá. Ahí nos está marcando 7,5. Perfecto. Ahora. Si lo tomo del centro en un sentido de donde no hay flujo magnético. El no me marca mayor corriente. No me marca mayor amperaje de salida. Pero al lado opuesto me la va a marcar toda. Y observen como va la aguja casi a salirse de la carátula. ¿Si? Se sube el amperaje de una manera tremenda. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esa es la causa o el motivo por el cual lo hacemos en el centro. Para no estar quemando los amperímetros. Bueno. Espero que haya sido de utilidad de ustedes. Es importante utilizar o valernos de esa herramienta que tenemos quizás con más facilidad que el growler. Que es el multímetro y el calibrador digital. Para hacer unas cuentas aproximadas. Si yo hago mis cuentas aproximadas. Puedo decir. Hombre. Este inducido en el centro o entre estas bobinas con este calibre me debe dar un ovnio de resistencia. Y no me está marcando nada. Está en corto la bobina. Es la manera en que yo puedo garantizar. Porque cuando una bobina de un inducido de armadura está en corto con la siguiente. Con la compañera siguiente. Hombre. En el growler la cuchilla me muestra. Pero ocasionalmente el corto no es entre dos bobinas diferentes. Es interno en una sola bobina. Y ahí es donde quedo embromado. El growler no me lo muestra con la cuchilla. Y el inducido sigue con un. ¿Cómo decirlo? Una. Una chispa elevadísima. Y amarrándome y consumiendo corriente cuando le. Lo conecto a la energía o le doy encendido. Bueno. No más cantaleta por aquí. Ya fue largo el video. Espero les sea de utilidad. Quédense aquí. En este canal. Recuerden que estamos también en Facebook. Aparte de YouTube. estamos en Facebook. Síganos. Vean. Estén pendientes de los videos. Continuamos con el curso. Y vamos a ir avanzando paulatinamente. Paso a paso. Así que. Hombre. No se pierdan. Quédense por aquí. Recuerden que aquí. En este. Su canal. Tenemos mucho. Pero mucho contenido. Por compartir. Gracias. 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 Gracias.